¡Hola! Bienvenidos otra semana más al canal. Hoy venimos con una receta súper sencilla y que estoy segurísima que os va a encantar. Solo vamos a necesitar tres ingredientes. Chocolate, crema de avellanas y obleas. Y es que vamos a realizar unos huesitos. Por aquí los ingredientes y la receta como siempre y aquí abajo en la cajita de descripción el enlace para la receta escrita. Empezaremos partiendo nuestras obleas por la mitad. Usaremos tres mitades por huesito. Y seguidamente untamos dos de ellas con la crema de avellanas. Yo uso esta. Ahora montamos nuestros huesitos. Pondremos dos capas con crema y la de arriba del todo sin crema. Y llevamos a la nevera hasta que la crema endurezca un poco. Pasarán unos 30 minutos y será entonces cuando saquemos nuestros huesitos. Ahora es el momento del chocolate fundido. Yo lo hago en el micro en intervalos de 30 en 30 segundos. Ponemos los huesitos sobre una rejilla y con la ayuda de una cuchara los vamos cubriendo de chocolate. Dejamos que endurezca la parte de arriba del chocolate en la nevera. Una vez duro el chocolate lo sacamos y terminamos de cubrir. Volvemos a llevar a la nevera hasta que el chocolate vuelva a endurecer y ya tendremos listos estos maravillosos huesitos con crema de avellana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!